Hoy he puesto una entrada en el blog de cómo fotografiar el tiempo. Si tuvieras que fotografiar todo el tiempo, ¿cómo narices lo harías? Y si tuvieras que hacerlo con tan solo una imagen, ¿qué fotografiarías? Y si tuvieras que hacerlo con una serie fotográfica, o con un déptico, o con un tríptico, ¿qué imágenes escogerías? Es complicado el reto, ¿verdad? Pues yo intento fotografiar, y lo intento día tras día, y quizá sea eso, fotografiar día tras día. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina Miguelitor, y hoy vamos a ver una de mis series llamada Tempus. ¿Cómo fotografiarías tú el tiempo? ¡Vamos a por ello! Seguro estoy que te ha pasado que te aburre el sitio donde fotografías, porque llevas haciéndolo durante muchísimo tiempo. Me pasa a mí en Hong Kong, que fíjate que es una ciudad súper grande, pero que ya me conozco todas las calles, todo el mercado, e incluso hasta los 8 millones de personas que viven aquí. Como que me falta algo aquí en Hong Kong. Y sin embargo, cuando voy a mi pequeño pueblo, al sur de Madrid, de vacaciones, pues como que me parece todo tan nuevo, tan tropical, como dice mi mujer, te parece todo tan tropical, que me gusta fotografiar porque veo escenas nuevas. ¿Pero qué puedes hacer cuando ya estás cansado del sitio de fotografía? Porque siempre ves las mismas escenas o no eres capaz de ver otras escenas nuevas. Te aconsejo que eches un vistazo al vídeo del proyecto, porque ahí es donde puedes sacarle provecho a tu día a día en la fotografía. Incluso si estás cansado de ver siempre las mismas calles, las mismas personas, los mismos coches y hasta las mismas escenas. Mira el proyecto, porque seguro que te va a dar algunas ideas. Me ha pasado a mí así de veces. Haz de cuenta que llevo fotografiando las calles de Hong Kong día tras día durante 12 años. Eso son muchos días. Vamos a ver cuántos días son. Oye Siri, ¿cuántos días son 12 años? 12 años, te equivale a 4.382,9 un día. 4.382 días que estás fotografiando las mismas calles. Estoy hasta la nariz de fotografiar las mismas calles. Y de encontrar siempre las mismas escenas. Ya no sé ni lo que fotografiar. Por eso estoy creando proyectos ahora. Y hoy te voy a hablar de mi proyecto llamado Tempos. ¿Cómo fotografiarías tú el tiempo? ¿Qué te tiene en esta primera fotografía? La hice la semana pasada, el sábado. Que es un señor en el metro más aburrido que una mona. Oiga, ¿está aburrido el señor? Porque todos en el metro estamos aburridos. Ojo, eso es bueno saberlo o bueno interpretarlo cuando tienes tu cámara en la mano. ¿Buscas fotografía del aburrimiento? Chico, vete al metro. Fíjate el señor el aburrido que está porque está esperando. Todos en el metro estamos esperando. Bueno, pues esta fotografía, ¿por qué no? Pertenece a mi proyecto Tempos. Pues fíjate en esta fotografía también una gozada de fotografía. Ojo, hacer esta fotografía es más fácil que abrir la ventana. Y al espectador le puede gustar bastante esta foto. De hecho le puede gustar tanto que lo mismo hasta la compra. Que eso es muy interesante. Gring, gring, gring. Que te la compre. Tú la he vendido un par de veces esta fotografía. Fíjate que hay aquí una chica consultando su teléfono móvil, le cuclillas, cosas que a lo mejor no me parecen muy cómodos, pero no soy quien para opinar. Y tenemos aquí un millón de pies que están andando. Esto es una entrada de metro que la luz es muy tenue y me encanta fotografiar aquí. ¿Cómo hice esta fotografía? Sabiendo lo que estaba buscando, si sabe lo que está buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Sabía lo que buscaba. Esa luz tenue me va a dar la oportunidad de poner la cámara a velocidades lentas y captar la luz necesaria para conseguir esta fotografía. Otra fotografía que pertenece a Tempus es esta, donde dos chavalas estaban hablando en un paso peatones y como que no querían cruzar, oiga, que no querían cruzar, que se querían quedar ahí. Yo las estuve observando y digo, que no quieren cruzar, pues toma foto que te vas a llevar. Y se separaron esta fotografía también para Tempus y los demás en movimiento. Esta es una de mis favoritas. ¿Por qué es una de mis favoritas? Porque esta fue la que me dio la idea de Tempus. Este reloj de Longines o como se llame la marca. Y dije, bueno, y si empiezo a fotografiar yo relojes y todo en movimiento, ¿qué podría sacar? Pues mira, pues nada menos que sacar la serie de Tempus. Y bueno, pues está todo en movimiento, menos esta muchacha, que no me da la cara el reloj, pero todo está en movimiento. Me encanta, me encanta esta y gratis a esta fotografía. Saqué el proyecto de Tempus. Fíjate en esta, ya tengo más fotos de cocineros en Hong Kong que días que han pasado durante 12 días. Más de 4.000 fotos tengo de cocineros. Pero, chico, ¿tú sabes la de cocineros que hay en las calles de Hong Kong? Más que en las cocinas. Pues tengo un montón. Y digo, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Fíjate aquí esta fotografía con diferentes planos. Uno en movimiento, dos fijo y en blanco, llamando la atención, que es un punto en blanco y otro que se pira de la escena. Tres puntos de interés en diferentes planos y alguien en movimiento para darle sentido al proyecto de Tempus. Vamos con la siguiente fotografía. Fíjate el chaval que se duerme donde quiere y hace muy bien. Sabía yo que si este chaval estaba durmiendo no se iba a dar demasiada cuenta si le hacía una fotografía muy cerca. ¿Tengo derecho a hacerlo? Pues sí, pues al igual que tú. Vamos a hablar de privatidad en otro momento. Yo capto momentos. Este señor, pues bueno, pues está aquí, pues cansado de su trabajo. Si es que no tiene que hacer nada y al final pues se aburre el hombre. Y me hizo gracia muy bien el cartel que era solamente dos flechas. Yo fotografié una, eran dos flechas. Como usted mire para allá. Bueno, yo mire para allá, pero tampoco encontraba nada. Nada más que gente andando. Pues ¿por qué no darle sentido a esta fotografía para el proyecto de Tempus? Ojo, no es que quiera hablar solo de mi proyecto de Tempus. Te quiero hablar de que puedes hacer fotografías con gente de movimiento y gente estática. O que también puedes hacer tus series fotográficas y tus proyectos cuando estés cansado de tus calles. Esta fotografía tengo de estas 100.000 fotografías. Ya no volvería a hacer nada más que si puede mejorar esta fotografía para ponerla en el proyecto. Si no, ya no hago fotografías como esta. Y vamos a la siguiente foto. Por lo tanto, fíjate, aquí tenemos a un señor ciego que va tocando una especie de violín que tienen aquí en China. No sé cómo se llama. Y le guía a una señora que es bastante, bueno, pues tiene alguna dificultad para andar la señora. Se conoce que es su pareja. O la que la acompaña para guiarle. Van a un paso súper lento. Claro, entre la dificultad que tiene la señora para moverse y el señor que no ves, pues tampoco pueden ir muy rápido. Van tocando el violín y la mujer va recogiendo el dinero que la gente le puede dar. Pues, como veían, que había dificultad de movimiento o que había una velocidad más baja que la del resto de los peatones. Pues le hice esta fotografía y pertenece a esta de Tentos. Antes de que me critiquéis, que sepas que le di 10 euritos. Esta fotografía es una de mis favoritas, ¿no? Porque tiene varios puntos de interés. Están aquí las personas andando. Un día anterior yo era una de estas personas que estaba andando. Y me fijé en el cartel y digo, coño, mañana tengo que ir arriba a hacer una foto. Luego tenemos aquí el cartelito. Y luego tenemos aquí la señora que es la que me da menos movimiento, ¿no? Pues a fijar, tres puntos de interés. Es una fotografía bastante técnica que también la he utilizado para mi proyecto Tentos. Ojo, esta fotografía la hice mucho antes de pensar en hacer Tentos. Pero una vez que ya tengo el proyecto más o menos pensado, desarrollado, digo, coño, pues puedo mantener esta fotografía. Pues, ¿por qué no? Porque el proyecto no solo tiene por qué pensarlo con antelación. Las fotos que vas a poner ahí. Sino que puedes utilizar fotos que ya has hecho. Que lo sepas. No me seas chupacásico que dicen, no. Si ya tienes una foto de antes, no puedes meterla en este proyecto que se te ha ocurrido después. Porque lo digas tú, hombre. Y la última fotografía que te quiero enseñar, tres cuartas de lo mismo. La hice antes de pensar en el proyecto. Y, ¿por qué no? La he metido también en el proyecto. Una fotografía que, por cierto, vamos a ver en la charla que tenemos el sábado, el sábado día 7, acerca de cómo empezar la fotografía que te hiciera. Y cómo combinar tres técnicas. Dos puntos de interés, velocidad de obturación lenta, el segundo, y división del encuadre. Fíjate que tenemos aquí una división del encuadre con la columna. Tenemos dos puntos de interés con el chaval y las escaleras. Y cómo tenemos el movimiento con la gente que pasa por el escalero. Nada más, esto es lo que te quería enseñar hoy de forma rápida. Ya estaba hablando rápido, pero porque sé que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para YouTube, ni para Instagram, ni nada. Y lo entiendo, lo entiendo. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Compártelo con todos aquellos a quienes les guste la fotografía. Tanto como a ti, como a mí. Espero que te suscribas al canal, que es gratis, hombre. Y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.